Calibre, Free Cali Ojo que no ve en corazón que no siente Pero si nos enteramos te vamos a dar corriente Ojo que no ve en corazón que no siente Aquí al confidente le metemos caliente Papi usted no convive, va en declive La calle es un double dribble y eso es terrible Va a quedar irreconocible No confíe ni en la madre que te parió A ti invisible Tanto que tú abusaste y que hablaste Y mira como terminaste, te viraste No vía no soy un fenómeno, a mí no me dañaste Te quedaste sin oxígeno y ni siquiera arrancaste Torri más bella que el el tripapu que la tosta Dios bendiga la mota y permitas mueran los chotas Torri más bella que el el torturador Dios bendiga la mota y permitas mueran los chotas Bo, quizás me estoy poniendo viejo Me enchaparon a la antigua Pero el truco y el choteo ahora son cosas continuas Mucha pichadera, muchas frases ambigua Los chamacos son bien raros y cuando uno averigua Es que están endrichetados de un caso que se buscaron Donde ellos salieron bien, cuero 15 se llevaron Como es que estaba en proba y no se la han revocado Y está por ahí pichando buscando quien le fija un octavo Ay Dios mío que te cojan confesable Diste trabajo ese tipo ahí súper confiado No chequeaste la expedienta, otro día están tirado Y el chamaco identifica, medio caso enmascarado La corte admite la declaración con evidencia Te jodiste, perdiste el carro y la residencia Esta historia se repite todos los días con frecuencia Te tiran al medio pa' que les bajen la sentencia Ojos que no ven, corazón que no siente Dios bendiga la moto y permitan mueran los chotas Ojos que no ven, corazón que no siente Dios bendiga la moto y permitan mueran los chotas Ojos que no ven, corazón que no siente Dios bendiga la moto y permitan mueran los chotas Ojos que no ven, corazón que no siente Te tiran al medio pa' que les bajen la sentencia Esto es Secret Family En donde vive dicen que esto está malo y que asusta Por culpa de chotas como tú que se la buscan Los pillan los feos y con un sucio tecnicismo Se asustan y se chotean ellos mismos Desde lejos se les nota Desde la gorra hasta la bota Que son más chistos y pero con tostas Hay que al chota, chota Le damos 100 y pico en la bocota Y le ponemos los vehículos en capota Así es que aquí se vive Me erre pa' y el chota no convive Yo llamo a mi combo que se ative Venimos de la calle, desde lo más bajo Al chota que coopere Yo mismito lo trabajo Ojos que no ven, corazón que no siente Pero si nos enteramos te vamos a dar corriente Ojos que no ven, corazón que no siente Aquí al confidente le metemos caliente Libre, lo real papi Toda la vida yo dejo si a otra la reja o en la libre Pregunta en Jersey quien es el calibre Con mi flow y el piquete Octavo de la lente y el billete Evitando otro caso y los griete Eso no me atrasa La sigo buscando La culpa y todos fracasan Ellos siguen choteando Después que pagan prote Lo ves por ahí fronteando Tengo tu papel ahí firmado ¿Por qué carajo estás campeando? Toda la vida yo he goceado Ellos siguen choteando En mi tamuera los chota En la reja o en la libre Toda la vida yo he goceado Ellos siguen choteando En mi tamuera los chota En la reja o en la libre El chota muere por la boca Lamentablemente Papi esto es sencillo Boca serrano entra mosca Y eso es el super Free Cali Wildwood la casa Lo ves en la libre En la libre Esto es Secret Family Dos de aventura papi Los demás son Chinatown Oíste Polacán El under trick En el tártaro La mod de rock y leyenda Cabrón No lo dejamos Papi Calibre Ojos que nos ven Corazón que nos siente Pero si nos enteramos Te vamos a dar corriente Ojos que nos ven Corazón que nos siente Aquí al confidente Le metemos caliente